y bueno maestro después de este hermoso recorrido lecito tiene la amabilidad de invitarnos horchata de coco riquísima como todo lo que se hace más que un poco en puerto se iba y yo creo que con las propiedades que tiene el coco se hace dulce se hace aceite se hace artículos de belleza para el cabello para todo está bonde todo se hace bueno cuando era chiquillo si lo bañaban con jabón de coco y en la casa tengo ahorita todavía se ve con razón te conservas oye lecito cuéntame un poquito de esta horchata quien la hace bueno esto la prepara la familia nosotros extraemos seleccionamos primero el coco que sea un poco de que no esté muy sazón que esté para obtener buena leche y así pues te podamos tener la consistencia que deseamos quiénes tiene algún nombre la empresa o es aquí todavía no apenas estamos en ese proceso o sea que la vamos a estrenar así es maestro pues adelante salud no vamos a probarla porque con permiso nos tenemos que quitar el cubrebocas pero es una delicia pero en el método usted vamos a salud cártela salud cártela y nos dice qué tal está como dió aquel riquitique como dice el chabolín no ricura amigos muchas felicidades porque lejos de parecer agua de coco o horchata de coco es una crema deliciosa tiene un sabor delicioso y así es por eso seleccionamos bien el coco para que tenga esa consistencia de ese sabor además le diste el tono no está tan dulce como otras que nosotros probamos y cuando vamos a horchata pensamos que es dulce siempre y ésta no está tan dulce sino tiene el sabor y el néctar del coco excelente amigo besito si queremos consumir este producto que es el agua de coco donde te lo podemos comprar aquí 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 en el santo de cuál sería la dirección ejido puerto se iba a carrizar el santuario de cangrejo azul maestro y el camarógrafo viene crudo como crees que le caiga lo va a despertar un ratito agua de coco aunque usted no lo crea el cangrejo azul sabor y calidad